Amigos de La Razón en Línea, aquí estamos en la avenida de las Torres y podemos ver la dimensión de los baches que pues que es, híjole no, pues ya no sabemos ni qué decir pero muy muy fuerte el bache este que estamos viendo mide precisamente media calle aquí estamos viendo la rutera esta que lo va a rodear aquí cerquita de la avenida esta es las Torres